Para mí han sido unos iconos desde el año 2002 y me encantaría hacer una colaboración con ellos. Sería... Lo que pasa es que entre ellos ya creo que ni se llevan bien, o sea, que es algo imposible. Pero bueno, y XXX, tío. XXX y... Hasta la muerte, en el corazón. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada. Es que ahora sí. Es que la has clavado, tío. ¿Cómo la has podido clavar, tonto? Este tema representa a toda la generación que empezamos a escuchar rap en el año 2000. O sea, que es la madre de los huevos. Este tema representa a muchísima gente que conozco que empezó más o menos de mi quinta. ¿Lo dejamos? Después de este balón de Ya no te acuerdas, ¿no? Temazo. Temazo XXX, creo que... Ya no te acuerdas del CD del 2002. 2002, 2002. Sobran palabras. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si ya te habéis preguntado con quién te gustaría cantar. Ah, te digo, internacionalmente, ¿qué es lo que te gustaría grabar y o retransmitir? ¿Cómo, cómo? A ver. ¿Qué te gustaría grabar? O sea, ¿qué artista o qué cosa te gustaría grabar? Sí, me gustaría hacer un videoclip a lo que lo están petando en Francia a PNL. Peace and Love. O sea, lo están petando a muerte. Y ahora mismo es el grupo que para mí más lo está... Bueno, que más escucho y además es que sinceramente creo que van a marcar un antes y un después, por lo menos en el rap europeo, que ya lo están haciendo. No, pero el rap de Francia siempre ha tenido eso. Sí, sí. No, pero me refiero a... Sí, totalmente cierto que el rap de Francia ha sido el top del rap europeo. Siempre. Y PNL yo creo que están reescribiendo el rap europeo otra vez porque han despertado una nueva corriente y encima lo están haciendo curiosamente bien. Que las nuevas corrientes empiezan normalmente haciéndolo toyacal y después lo van mejorando haciéndolo bien. Como fue el caso del trapper en España, por ejemplo. Por ejemplo. Que empezó dando pena y ahora poco a poco es más... Va cogiendo nivel. Es digerible. Exacto. Pienso exactamente igual. En España es muy común empezar con la toyacada, todo, y luego mejorarlo. Sin embargo, PNL... No sé. Francia lo está petando. Gana el disco de oro. O sea, ¿qué más se puede decir? Por ejemplo, en España lo que se quiere hacer es crecer muy rápido musicalmente. España lo malo que tiene y los españoles lo malo que tenemos o lo que tienen es que primero prefieren copiar a innovar. Sí, sí, sí. Prefieren copiarlo, hacerlo mal hecho que pensar un poco y aunque sea tardar un poco más de tiempo pero hacer una buena idea. Pero bueno, es el ADN español como un filósofo español que estudian por ahí que inventen ellos. Dijo esa frase. No sé si viste hace poco que una extremeña haya creado un móvil que era comparativo al iPhone, que quería vender iPhone. Me suena, me suena. La final era un móvil que luego el único que habían cambiado era la pegatina. La pegatina, sí, me suena, me suena. Sí, sí, es verdad. Lamentable es lo que te digo, que inventen ellos, lo cogemos nosotros, cambiamos el logo y eso es ser español. Marca España, eso es Marca España. Sí, es Marca España, directamente es el cuñadismo conocido hoy en día. Bueno. Ahora vamos a hablar ya un poquito más de... Dejamos ya de hablar de política. Sí, sí, que al final todo se va a la política. Porque esto es radio pública y yo quiero dudar un poquito más. Sí, sí, sí. Sería un detalle. Es verdad, no vamos a hacer apología aquí de... De nada. De radicalismo. Pero si quieres la haces, ¿no? No, no, no. Lo respetaré. Hablamos de Ovisual Media ahora, nos centramos en tu trabajo. ¿Por qué es tu trabajo? Es mi trabajo. Ojo, ¿vives de esto? Vivo de ello. ¿Te da para comer? Ojo, mal vivo de ello. Eso sí, entonces... Mal vivo de ello y cada vez vivo mejor de ello y me da de comer, sí. Y Aviat muy pronto me va a dar lo que, digamos, se necesita para vivir. ¿Se puede independizar? Sí, sí. Es el próximo objetivo, el próximo paso que tengo es independizarme. Así que Ovisual Media me va a dar esto. ¿Siguiendo en Marto? ¿Viviendo en Marto? ¿Quieres decir? ¿Quieres seguir viviendo en Marto? Me gustaría seguir viviendo en Martorey, lo que pasa es que no lo sé qué voy a hacer. No lo sé. Así que dejo el tema abierto porque no sé lo que voy a hacer mañana. No voy a saber lo que será de mil años que viene. O sea, que dejo el tema abierto. Porque ahora vamos a centrar ya en Ovisual, porque ¿dónde está situado el despacho, las oficinas centrales? Que queda más bonito decir eso. Las oficinas centrales de Ovisual Media están ubicados en el viver de empresas de Muli Fariné, de Martorey, en la segunda planta, despacho número 8. Ahora hemos centrado ya tu oficina. Ahora vamos a hablarnos de los vídeos que has realizado por amor propio, por interés, con esta empresa, digamos. Bueno, tienes bastantes temáticas diferentes que no sé si que atragalas, como videoclips, vídeos... Videoclips, stripvideos, videoarte... Vídeo. ¿Qué es un videoarte y qué es un streetvideo? El streetvideo, empezaré por el streetvideo. El streetvideo es, digamos, la parte más sencilla del videoclip. Es decir, salir, ir a un sitio bonito y grabar, editar el videoclip y sacarlo. Hay el vídeo y sacarlo. Y un videoclip es ya hacerlo con guión más elaborado. Yo siempre marco esta diferencia, ¿por qué? Porque las artistas normalmente muchos tienen una idea muy sencilla y me dicen oye, que quiere hacer un videoclip y entonces yo les corrijo y les muestro que realmente su idea es un streetvideo. Es diferente. Y el videoarte, digamos, que es solo una expresión de una emoción. Nos centramos en el videoarte, que de hecho tiene dos proyectos, ¿puede ser? Sí. Uno relacionado con la natura y otro más por el suspense, la intriga, el misterio... Sí, de las emociones. Lo que pasa es que sí, sí. ¿Qué quieres transmitir con The Voice of Nature o Natura o La Voz de la Natura para los castellanos que no tienen inglés como yo? La Voz de la Naturaleza es lo que me lleva gustando toda la vida. Soy un amante de lo que está vivo, de los seres vivos de naturaleza, el bosque, el aire puro, las piedras y los ríos limpios. ¿Queda manifestado en vuelo? Queda manifestado en vuelo. Y The Voice of Nature simplemente es expresar mediante un video lo que yo he sentido, por ejemplo, al ver animales, en el caso de que tengo un par de videos que salen animales salvajes, ciervos y, bueno, guineus y eso. También hay un video, por ejemplo, que es del incendio de Ódena. A mí los incendios es una cosa que me duele mucho, quizás está muy feo que lo diga, pero he sentido mucha más pena muchas veces al ver un incendio o una zona quemada que a la muerte de una persona. Y yo, me da igual cómo suene, pero lo siento así. A mí cuando se me quema una parte del bosque, se me parte el alma en dos y siempre recuerdo el incendio como un martorey en el año 2005-2006, ahí en la montaña de donde está el castillo Requefort. Y me acuerdo estarlo mirando desde la piscina y se me partió el alma en dos. Y me sentía impotente de no saber qué hacer. ¿Cómo apago yo un incendio? Y además en el año 2005, que tenía 15 o 14 años, no sabía cómo reaccionar. Solo sentía una tristeza y un vacío. Yo el año 2005 tenía 7 años y aún menos. Para mí los incendios es una cosa que me parte en el alma, la verdad. Y las personas que provocan los incendios deberían, aparte de replantar toda la zona incendiada que ha hecho, toda la zona calcinada, replantar con los mismos árboles que quemó, trabajar durante el resto de su vida sin sueldo y sin canario dentro de una mina. Por lo menos. Por lo menos. Me sorprende que siendo de Marturei, 08760... 08760 representando es... Martoplayers. Sí, lo llevo en la sangre. Martoplayers. Blem también está en la sangre. Sí, Blem también está en la sangre. No hayas fotografiado nunca, o yo por lo menos no haya visto, el Pond del Diablo. Lo he fotografiado. Pero no está en redes sociales, por lo menos. No, porque el Pond del Diablo no me transmite nada. Pero es el emblema de tu ciudad. Sí, es el emblema de Martorei porque digamos que es lo más importante que tiene al ser el arco románico y la estructura y la historia que tiene con la guerra civil y eso. Pero como es tan fotografiado y tan... Es como si fuera a Barcelona y fotografiara a Sagrada Familia. No voy a hacerlo. Está muy quemado. Bueno, no te voy a contar nada nuevo. A mí la Sagrada Familia, como curiosidad, digo esto como curiosidad, me gusta verla como una cosa que desentona, digamos, en Skyline de Barcelona, pero no tengo ningún aprecio de arte especial. Porque te has cansado de verlo. Exacto, o sea, me están toda la vida vasallándome con la Sagrada Familia y con otras cosas que hay de arte o culturales o estructuras que no me representan. Pero es solo una opinión, ¿eh? Y con eso no critico ni mucho menos ni el trabajo de Gaudí porque Gaudí es un creativo y una persona que respeto muchísimo. Gaudí fue un genio. O sea, no tiene nada que ver para mi Sagrada Familia con Gaudí. No tiene nada que ver. Gaudí fue un genio en su momento. Un avanzado a su tiempo. ¿Cómo puede ser Ovisual Media? ¿Cómo puede ser Ovisual Media? ¿Cómo puede ser tu persona? ¿Cómo puede ser mi persona? Por eso respeto mucho a las personas como Gaudí. ¿Es el Gaudí del siglo XXI? No. Gaudí no se puede repetir. Vale, pero es el semi-Gaudí. Para dejarlo bonito. No, tampoco, tampoco. No se puede repetir a las personas que ya han existido. Simplemente es una persona diferente que hace cosas diferentes. Ni más ni menos. Solo diferentes. Es expresión artística. Es expresión artística. Es expresión del emocional. ¿Ya estamos escuchando un tema tuyo también? Sí, el dime quién. Este le tengo mucho aprecio a este tema, la verdad. ¿Tienes el primer videoclip? Sí, es mi primer videoclip en solitario. Le tengo mucho aprecio porque representa mucho lo que es Martorey y la escena que era en ese momento. ¿En 2011? En 2011, sí. Qué pintiga me llevabas aquí, eh. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, sí, todos cambiamos, ¿no? Antes era más joven. Las pintas más de rap, ¿eh? Sí, eso sí. ¿Qué lo diría? Bueno, también... Con el tiempo vas cambiando. De pensamiento, de vestir y de todo. O sea, que cada uno viste cómo me siente cómodo en ese momento. Me sentía cómodo así y es curioso porque en ese momento estaba viciadísimo a las gorras y siempre llevaba gorra o casi siempre llevaba gorra. Y ahora nunca llevo gorra. Pero nunca. Porque es que, bueno, va por épocas. Es que es eso. Bueno, yo en el tema de la gorra te entiendo ahora mismo. Vale. Ah, te entiendo, ahora te entiendo. Vale. Porque antes no llevabas y ahora sí, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Es que es así. Como te conocí hace ya cuatro o cinco años. No, tres. Tres, tres años. Tres, cuatro, ahora. Sí. Que te conocí raramente porque, bueno, la movida que estuviste hablando aquel día. No he llevaba gorra. Yo he empezado a llevar gorra hace tres, cuatro años y después ya. Es que es eso. O sea, cada uno nos vestimos como queremos según la época. No hay ningún porqué especial para mí tampoco. Es simplemente como me siento bien en ese momento. Yo voy a poner un tema ahora tuyo también. Con Capiz, con la Colabo. Este es el tema de Martorey. Este tema de la base me mola mucho, tío. Sí, este tema a mí no me gusta mucho en el sentido porque... Te lo escribiste casi forzado. Sí, me lo escribí forzado y además era un tema que Capiz ya tenía hecho, grabado. Y le dije yo, tío, me molaría... Encima fui yo que se lo dije. Dije, tío, me molaría meterme en este tema y sacarlo para mi mixtape, no sé qué. Porque, bueno, me molaba mucho. Un mixtape que es ahora. Sí. No es que sea ahora, pero ahora. No, no. El mixtape se llamaba ahora. De vivir en el ahora. Que aprendí más o menos en esa época. Y, bueno, le dije a Capiz de hacerlo y lo hice de pisa y corriendo. Lo grabé de pisa y corriendo y fui tonto porque podía haberlo repetido al grabarlo y no lo hice. Bueno, ya que... Podría ser un himno de Martorey esto perfectamente. Bueno, la verdad es que muchos chicos jóvenes me lo han cantado por la calle. Vitoreado, igual que el tema de todo lo que cuentas, que muchos chicos también me lo han vitoreado por la calle. Porque es un tema que puede ser... De hecho, la foto es de las ramblas, las bóvilas, creo. Sí. Que eso también es... El centro de Martorey. Es Martorey puro. Sí, es el puro centro. Yo me he movido siempre desde que era pequeño entre el barrio de Camifondo, que es donde vivo, y Buenos Aires, que es donde tenía la escuela y donde vivía mi abuela. Así que es de esos dos barrios y las bóvilas, como cuando yo era pequeño no existía y me he quedado al lado y ahora se ha convirtido en el centro. Pues bueno, me parecía genial hacerlo, digamos, en el centro de Martorey, la puerta. Fue inmortal. Sí. Todos tus canciones, temas, videoclips se encuentran en un canal. Sí, BlenTV. Esta pregunta te la hice ya en su momento, pero para la gente que venga ahora a conocernos, ¿Qué fue para ti Blen? ¿Qué ha sido para Martorey Blen? ¿Y qué era Blen? ¿Qué hacía? Bueno, para empezar a entendernos, Blen era una asociación juvenil que se dedicaba a la fomentación y a la creación de cultura urbana, de street art, música, graffiti, skate y... Y bueno, también hicimos el proyecto del nuevo skatepark de Martorey, que lo llevábamos nosotros. Se llama Blen Escape Plaza. La Blen Escape Plaza, que... Bueno, llevamos cinco años peleando por ese proyecto, hablamos con muchas personas, nos reunimos muchas veces con los del ayuntamiento, con los arquitectos, con las empresas y después de cinco años, pues estamos muy orgullosos porque conseguimos eso. Para mí, Blen...